¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ojo que lo puede empatar! ¡Y! ¡Gol! ¡Goloso! Ah, cómo tiene que estar el entrenador, eh. Acababan de marcar y le han empatado. Falta de concentración. ¡Goloso! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ojo que lo puede empatar! ¡Y! ¡Gol! ¡Goloso! Ah, cómo tiene que estar el entrenador, eh. Acababan de marcar y le han empatado. Falta de concentración. ¡Goloso!